En contacto directo estamos con la señora Marcela Roca, precisamente hemos revisado las imágenes donde ella apareció en un video que se ha viralizado a través de las redes sociales con todas las medidas de prevención necesarias. En lo personal ella ha tomado esta medida del mundo, estamos con usted adelante. Es así Nicole, estamos con la señora Marcela en este momento, hemos llegado hasta su domicilio para conversar un poquito al respecto de las medidas que ella tomó. Porque muchos se ríen, otros dicen que es un buen ejemplo, pero la verdad a mi parecer yo pienso que cada quien se cuida como cree pertinente porque es la familia la que está en riesgo. Y quiero hacerle esta pregunta a la señora Marcela porque sabemos que ella tiene una hijita. ¿Usted por qué es que adoptó estas medidas? Buenos días señora Marcela. Buenos días, gracias por la entrevista. ¿Por qué es la persona que no tome conciencia de la gravedad de lo que está pasando? Dios mío, como yo dije eso sí es ser boludo, reírse de lo que está pasando, no darle la seriedad que amerita. Realmente ya acaban de anunciar que hay dos contagiados más, yo tuve a mi hija en el japonés, mi hija es operada en el hospital japonés, estuvo dos meses, he estado durmiendo en un piso de hospital, velándola a mi hija porque yo soy madre y padre. Realmente no quisiera que nadie llegara a eso, a estar con sus niños botada en un piso esperando y velándolos porque se están por morir o porque están graves. O sea, tiene que entender la población que los periodistas no son de fierro, los médicos tampoco, no estamos preparados para una pandemia, no hay cura, no existe. En la potencia mundial que es China supuestamente ya hay una vacuna, pero hasta que llegue a nosotros, por favor señora presidenta, Evo Morales se dedicó, es verdad, a hacer canchita, canchita y a robar plata. Como mujer y como madre le imploro, no espere más, no espere más, otros países no han esperado tener ni contagiado para estar en una cuarentena total. Es ese miedo la que la llevó a usted a tomar estas medidas para ir al mercado. Claro, claro que sí. Yo, o sea, la gente se reía, pero yo me asustaba al ver que nadie estaba protegido, por Dios. Hemos llegado al límite de que Ricky Martin por las redes nos diga que las personas que estamos en la calle somos unas brutas, ignorantes y asesinos. Porque al estar en la calle y contagiarnos y seguir contagiando a nuestras familias, eso es ser asesino, pues es lo que es. Por favor, tomemos conciencia, no se necesita ser estudiado ni preparado para darse cuenta que nos vamos a morir cientos si esto sigue así. Por favor, presidenta, le imploro como mujer, como madre, cuántos millones de dólares se están tirando, se van a tirar todos los candidatos para llegar al poder. Yo creo que la mejor campaña es militarizar Bolivia entera para que también cuidara a nuestros médicos y cuidara a nuestros periodistas que son los que van a estar en la calle, que van a estar de turno, como quien dice, mientras nosotros estamos en nuestras casas. Y para qué están los militares, por amor a Dios, esto es una guerra, ya me cansé de decirle, esto es una guerra. Que salgan los militares y toquen puerta por puerta las personas pudientes que tengan, estén abastecidas. Pues bien, no gracias, tenemos víveres. Toquen la otra puerta, puerta por puerta, barrio por barrio, repartiendo víveres, por lo menos azúcar, arroz, fideo, aceite, lo más necesario. ¿Me espera hacer un ejemplo usted tal vez con lo que hizo para toda la población, que se protejan, no tal vez al extremo, pero que sí tomen las medidas necesarias? ¿Cómo? Pues si yo no lo hallo para nada a un extremo, o sea, lo que traté de hacer porque tengo a mi bebé chiquitita y es mentira que los niños no se enferman. Tal vez los ancianos tienen más probabilidades de caer más rápido, esa es la cosa, pero las personas de cualquier edad se contagian y se mueren. Ya hay videos de niños en Italia, en España, no sé dónde es, con los síntomas, muriéndose. Es verdad que todos paramos en internet, ¿cómo no se van a dar cuenta de la gravedad? Eso, ese es el problema, ¿no? Darse cuenta de la gravedad. Bueno, Nicole, bueno, estas son las palabras de la señora Marcela justamente, porque ella pide que toda la población tome conciencia con lo que ella hizo y también es importante que en realidad sí lo hagamos. Vamos a rescatar algunas palabras que decía la señora Marcela Roca, que vemos precisamente en imágenes, este video que se ha viralizado a través de las redes sociales. Decía ella, la gente se reía al verme y yo me preocupaba porque nadie estaba tomando las medidas de prevención necesarias. Hay que tomar conciencia ante lo que está sucediendo en Santa Cruz, precisamente lo del coronavirus. Estamos precisamente hablando acerca de estas medidas de prevención necesarias que hay que cumplir en nuestra ciudad. Gracias, del mundo, por la información. Vamos a continuar con más Fernando. Información importante también para compartir y para que la ciudadanía, por favor, lo tome muy en cuenta. Gracias. 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 Gracias.